¡Hola! Y yo, yo me sabía que no tenés aquí, pero tienes aquí, pero tienes aquí champiñones. Listo, ya. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Tome de cuantados. Uno, dos, tres. Dale. No, Marica, veas, ¿cómo te lo botó? No. ¡No te vale! ¡Coma! ¡Es todo, es todo, es todo! ¡Pues teníamos la puta pero se tomaron dos más cuarenta! ¡Uy! ¡Qué zorra! ¡Vamos a hacerlo por tu cojo! ¡Con ti! ¡Qué, yo qué! ¡Con el Miner! ¿Qué tomo? ¡No!